¿Qué es la obra? Entonces, conozco y entiendo esta evolución que hemos vivido. Esta generación de ahora, yo creo que va a entender muchas cosas con esta obra, porque además Cabrujas tiene la maravillosa habilidad de decirnos lo feo que somos de una manera poética y romántica. Y es contundente, pero es hermoso. Y esta paradoja es tan especial que yo creo que va a llegar de una manera muy significativa a este público. Es decir, cada personaje de esta obra representa y podemos extrapolar cada personaje a lo que somos hoy en día. Y pudiéramos hacer un análisis, digamos, de diferentes sectores de la sociedad o estilos de vida de la sociedad. María Luisa representa una cosa, Pío otra marcadamente, Elvira ni se diga y Gardel también, todos. Entonces, yo creo que el final de la obra, que es muy simbólico y muy contundente, y además en la puesta en escena de Juan Carlos Llené, lo que pasa al final y lo que hace María Luisa va a tener otro significado para el espectador. Yo creo que en los ensayos que hemos tenido públicos, ya la gente se ha ido bien movilizada y bien conectada. Y bueno, esperemos que eso se logre.